...convulsiones por día, esa familia realmente siente un alivio por ese hijo increíble. Ahora, no nos olvidemos que a lo largo de mucho tiempo de usar esto conmigo, a lo largo de mucho tiempo de mucho tiempo. Bueno, ahora podemos hablar de informar todo el tratado. Exacto. La conmigo. Ritmos, siempre hay conceptos. Si algo mejora la salud, el desamorado, el desamorado con seguridad, para tener una mejor salud. Creo que esta es una historia de una lucha, de padres, de políticos que han escuchado, de una comunidad que quiere mejorar. Si fuera una carrera de 10 kilómetros, esto sería lo que...